Los líderes que han asumido la promoción de la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos se juegan la vida. Esta es la estadística de las vidas que ha cobrado la defensa del programa en contra de los narcotraficantes en Cauca, Nariño, Antioquia, Córdoba, Meta y Bolívar. Por el otro lado, los presionan el gobierno y los escépticos sobre la implementación de la paz, pues este es uno de sus programas piloto. Pues todos los líderes estamos en esa zozobra de que uno no sabe a qué horas le vaya a pasar algo a uno. Leider Valencia es uno de los líderes sociales del municipio de Miranda, en Cauca, que ha venido recibiendo amenazas de grupos ilegales por pertenecer al programa de sustitución de cultivos ilícitos y defender el proceso de paz. Pero nos está costando la vida a todo aquel que hable del proceso de paz y aún más en el tema de sustitución de cultivos de uso ilícito. Según la coordinadora de cultivadores de coca, amapola y marihuana, desde enero de 2017 hasta junio de este año, grupos ilegales han asesinado a 36 líderes de sustitución de cultivos. Cauca con 12 y Nariño con 11 son los departamentos con más homicidios. Se están asesinando más líderes, se están asesinando más comunidades, se están asesinando más pueblos que cuando estamos en el conflicto, que antes del proceso de paz. Valencia asegura que la situación es más compleja debido a los incumplimientos del gobierno en este programa con las mil familias que se han comprometido a cambiar sus cultivos por proyectos productivos. Pero lo único que le ha llegado a las comunidades ha sido tres paguitos, tres desembolsos, pero no tenemos asistencia técnica, no hay la construcción de los proyectos rápidos, de inversión rápida, no hay nada, no hay nada más. Sin embargo, para el gobierno no hay incumplimientos. Es un proceso que hay que construir con las comunidades y esto toma tiempo. Te imagino usted sostenerse siete meses con dos milloncitos de pesos. Mientras que el gobierno manifiesta que está trabajando en todo el país para llevar los proyectos productivos, los líderes continúan recibiendo amenazas. Pues han salido varios panfletos, por lo menos uno que de las autoofensas gaitanistas, pues amenazando a los que se está trabajando el programa del PENIS, a los procesos campesinos, a los procesos indígenas, a las víctimas, en fin. A pesar de esto, los líderes de sustitución de cultivos dicen que por el momento no se van a retirar de este programa, sin embargo le piden al gobierno que cumpla con sus compromisos.